¿Qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Abreu, piloto del auto número 96 de RS Motorsports. Y les quiero invitar a que nos sigan en las carreras en vivo y por supuesto, todos los resultados por Escudería Imagen. Si quieren estar enterados de todos los resultados de la Copa Noti Auto y por supuesto todas las categorías nacionales en México, Escudería Imagen, su mejor fuente para obtener los resultados y estar al pendiente de todo lo que sucede en las pistas mexicanas. Gracias.